90 Minutos se vincula a la campaña de seguridad vial que promueve motocicletas Hero. Esos son los consejos de hoy. La Semana Santa no es lo único bueno de este mes. Lleva una Hero Splendor iSmart y recibe SOAT gratis. O lleva una Hero Eco Deluxe FE y recibe un descuento de 200 mil pesos. Ven ya nuestros puntos de venta. En la parte de la documentación es importante tenerla vigente y los documentos originales. Tanto la licencia de conducción, la licencia de tránsito, el seguro obligatorio y la revisión técnico-mecánica. Realice mantenimiento periódico a su moto. Se llama la revisión técnico-mecánica, ¿no? De pronto las llantas que estén en buen estado, que pronto frenas o algo y sales por un volado, ¿sí? Entonces, pues para mí sí es importante la revisión tenomecánica, que esté full la moto y todo eso. La Semana Santa no es lo único bueno de este mes. Lleva una Hero Splendor iSmart y recibe SOAT gratis. O lleva una Hero Eco Deluxe FE y recibe un descuento de 200 mil pesos. Ven ya nuestros puntos de venta. A ver si es una acción de la medicina.